Las Águilas de la América visitan Ciudad Juárez en su último duelo de la fase regular este viernes. Un duelo importante para la América para quedar lo más alto de la clasificación posible. Y aquí te contamos todos los detalles del partido, dónde verlo, la previa y mucho más. Así que, si no te lo quieres perder, vamos con el video. Pero antes de ir lleno con la información, quisiera recomendarte OneFootball, la mejor aplicación deportiva con la que podrás tener estadísticas, videos, noticias y mucho más de tus equipos favoritos en un solo lugar. Además, totalmente gratis y en cualquier dispositivo móvil. Así que ve y descargala ahora mismo desde el enlace que te dejaré en la descripción del video. Los Bravos de Juárez llevan 10 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Pésimo momento el del equipo de la frontera. De hecho, ya están casi eliminados de la fase final del torneo. Aunque una supuesta victoria hoy podría significar no pagar la multa y además, en caso de que ni Pumas, San Luis, Puebla y Xolos ganen, además de ganar por una diferencia de dos goles a la América, podría entrar en el último lugar del repechaje. Por el otro lado, el cuadro azul crema aspira a ser uno de los contendientes serios al título de este torneo, teniendo uno de los mejores funcionamientos de la Liga MX. Ganar ese encuentro es importante para que, en teoría, reciba a un rival más débil en los cuartos de final. El pase a la liguilla directa lo tienen prácticamente asegurado. La única forma en la que podría quedar fuera e iniciar en el repechaje es primero que pierda contra Juárez, que Chivas, Toluca y Pachuca ganen, pero que este último superen diferencia de goles a la América. Algo que se ve muy complicado, pues son 7 goles de diferencia. O el América tendría que ser goleado o Pachuca golear al Querétaro, o incluso una combinación de ambas. Eso sí, tranquilos, tranquilos, no deben de estar en Coapa, porque nada está asegurado. A continuación te dejamos todos los detalles para que puedas ver el partido completamente en vivo. No olvides dejarnos tu pronóstico en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!